El siguiente programa es apto para adultos, puede contenir escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba, saludo motero, somos un poder. En contra de los poderosos que abusan del poder, Sergio Vélez Nadien. Está en el control máster de visión con Dariela Salcedo como asistente. En la dirección, José Velázquez Pereira, les decimos todos bienvenidos a las noticias hoy lunes, 27 de mayo. Aquí están los titulares. En Bogotá, un muerto y ocho heridos, el saldo final del accidente de cuatro vehículos, entre ellos un articulado de Transmilenio, que chocó dos carros y una moto en la autopista sur con carrera 63. En Barranquilla, así fue el momento previo a la captura del rata que está de camisa naranja, ya supuestamente hablando por celular, por parte de efectivos del gaulo a momentos en que extorsionaba a un comerciante en el sector de la calle Murillo. En Cerrito, Santander, la policía capturó a estos cinco ratas de la banda de los carboneros que después que atracaron y dispararon al conductor de un furgón y lo dejaron herido porque no se detuvo en el páramo del almorzadero para que lo atracaran. El límite es en el departamento de Santander, pues este informó a las autoridades después y se hizo el seguimiento del carro hasta que los capturaron. En Cúcuta, ojo con estas dos ratas, la que pasa supuestamente una mercancía a otra y la otra rata que lleva una caja de regalo, pero no es más que un hueco por en el pecho donde la lleva apretada. Y ahí la otra rata enrolla y luego mete la mercancía para robársela. En el páramo de Berlín, así quedaron los cultivos de cebolla y otros cultivos de los campesinos, llenos de granizo que acabó, le destruyó la cosecha a estos campesinos que duran seis meses sembrando para después en un mes recoger. Y ahora no van a recoger sino tristeza porque todo se les dañó. Hay que hacer una campaña de ayuda, gobernador de Santander. En Ocaña, estos dos ratas, el de la moto y el otro, siguen a un camión de carga hasta que uno se trepa a la carrocería y luego se baja con un cartón de huevos que se robó el cascarero huevero. En Zapatoca se robaron la plata de la vía que entregó Isagen a la gobernación para que pavimentaran la vía porque salieron con el cuento que la pavimentación está paralizada y es que por error de planeación. Ajá, cómo no. En Ocaña, la policía capturó a esta mujer por el delito de daños en bienes del Estado cuando quiso destruir una motocicleta de la policía porque estaban capturándole a sus maridos rateros. En Bucaramanga, este rata en una viwi se atracó junto con su compinche a dos mujeres y le robaron el bolso con documentos. El atraco ocurrió el 25 de mayo en la carrera 25 con calle 50, con calle 15 del barrio San Francisco. La policía de tránsito sorprendió a una pareja de motociclistas que llevaban los espejos llenos de cocaína. Ahora los narcoespejos, otra modalidad para transportar droga en moto. En Bucaramanga, la policía capturó tres poderosos narcotraficantes y un cacao mayor. Les incautó un camión este donde supuestamente era un furgón que llevaban y traían vacío, pero por dentro iba lleno de marihuana. Media tonelada de cocaína. Les incautó el general Vázquez. En Barranca Bermeja, este par de ratas en moto que vieron a estos muchachos parqueados en la esquina, le pegó una puñalada solamente por robarle el celular cuando el niño ni siquiera puso resistencia. ¡Qué malditos! Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día de una vez en impacto. Vamos con la primera noticia. En Bogotá sucedió este accidente. ¿Cuál accidente? Un muerto y una persona y ocho personas heridas. Cuando este bus de Transmilenio, no se sabe las razones, lo cierto es que destruyó totalmente un carro. Y ese escarabajo blanco que después se lo llevó y gracias a Dios el conductor se salvó. Tres carros y este que quedó totalmente acabado. Los ocupantes del vehículo están entre la vida y la muerte. Dicen que uno de ellos falleció y lo cierto es que también arrolló una moto de la policía. No se sabe las razones por las que el Transmilenio venía a altísima velocidad y causó este terrible accidente. En el sector de la Autopista Sur con carrera 63 en la estación de Modena. En este mes de las madres, ven y disfruta de las promociones y descuentos en Industria Bicicletas Milán. Encuentra todo en bicicletas para damas, equipamiento y lo mejor en máquinas eléctricas y artículos deportivos. Visítanos. Boulevard Santander, número 1603. Teléfono 671-1707. El Espuma Santander lleve por 739 mil pesos estos productos. Un librerón de regalo. Crédito fácil y por casi mil pesos reclame una boleta para rifa de moto cero kilómetros. Cómprale a Santander. Estamos en impacto, dos al pecho y una arriba. Hay que comprarle a Santander porque el mes de las madres no se ha acabado. Y mamá durmió, se desesperó, se desveló muchas noches cuidándolo a usted cuando usted lloraba cuando bebé para pedirle tetica a la mamá. Mamá, usted trasnochó muchas veces a mamita cuando mamita estaba enfermo. Nosotros, cuando usted estaba enfermo, nosotros trasnochamos a mamita simplemente cuando teníamos miedo y mamá no dormía bien. Entonces, que mamá duerma bien. Mamá tiene derecho a dormir bien. Si no tiene plata para comprarle un colchón, cómprele una almohada, cómprele un somié, cómprele algo, pero algo bonito en Espuma Santander. Porque hay que comprarle a Santander para que empleo se vea aquí, para que haya empleo y haya buena economía y buenas familias trabajando y no haya delincuencia. Bien por el señor Isnardo Guarín de Espuma Santander, su esposa doña Elena, el ingeniero Mario Galvi y don Gerson en la sala de ventas y las chicas en la sala de ventas y todos los operarios de la fábrica de Espuma Santander. Vamos con noticias. Esta otra noticia en Barranquilla. ¿Cómo fue la captura de este sujeto en la calle Murillo? Ustedes ven ahí esa, al lado de la llanta hay un sujeto de naranja, ¿cierto? En la parte derecha que supuestamente está hablando por el celular. Está hablando por el celular afuera con el dueño del negocio, diciéndole, bueno, ya estoy aquí. Ya los hombres del GAULA estaban posicionados. Y yo quiero que Sergio esté pendiente para que le dé pausa, porque ahora más adelante le va a decir, bueno, este es delincuente que ya cuando habla con el extorsionado. Aquí se ve en el momento en que le está diciendo, bueno, usted tiene que entregarme todo, cuadro, porque aquí te vamos a joder, si no vamos a la organización mía, más jefe mío, te va a mandar a matar y poner una granada de ají y toda la vaina ajá y que todo el cuento. Costeños malucos, ladrones, perezosos, que otros costeños trabajando duro para que un miserable de estos quiera ganarse un momentico lo que el otro se gane en un mes. Recibió la plata y ve ahora, mire, observe ahí, eso, bien serio. Hay señor que está de rojo aquí en la parte de abajo. Es un agente de gaula que supuestamente caminaba, déjelo rodar. Listo, cuando va caminando y va llegando a la esquina, tenga, le echa mano, tenga, lo agarró del cuello y mire cómo le da la vuelta, pa'l piso. Otra vez ese pedacito nomás, ese pedacito nomás, otra vez que es tan bacano cuando lo voltea de una, como con una lucha que la tenga como una patada, no sé, barredora al piso que lo volteó y con la parte de arriba del cuello lo volteó, mire, mire, pa'l piso, maestro. Ahora sí vaya hasta el final. Este sujeto estaba atemorizando a todos los comerciantes de Barranquilla junto con otros de una supuesta organización criminal. Aquí los hombres de Gaula le faltó ser más vivos porque aquí llegaron todos de civil, pero aquí llegaban otros que aparentemente eran compinches y no los capturaron. Lo cierto es que el único que aparecía en las llamadas era ese sujeto y por eso lo judicializaron, lo capturaron ahí. Vamos al final del video, final, 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 cuando ya le tienen capturado, ya le leen los derechos del capturado, ya le están mandando para la guandoca. Ahora sí la punta, la última del video, en donde ya se ve cómo lo tienen listo y lo suben a un carro para llevárselo hasta la fiscalía y después legalizar la captura. Muy bien por la policía en Barranquilla, coronel Mariana Botero. Si buscas las mejores pizzas de Bucaramanga, las encuentras en Pizzería Álvarez. Tenemos llanera de carnes y pizza de pollo champiñón. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en impacto, dos al pecho y una arriba. Bueno, truchas, en el Cerrito Santander. Resulta que en el Cerrito, en el páramo de la Almorzadelo, más allá del Cerrito, hay una zona en donde no hay ninguna llamada, no entra ninguna llamada ni ninguna señal de radio ni de celular. Es un hueco. Además, primero porque la conformación del material rocoso, tal vez con algún metal que tiene ese material rocoso, pues no permite que entren las llamadas al celular. Hay un hueco en las comunicaciones. Le han pedido a Movistar, le han pedido a Tigo, el señor coronel Jaime Alberto Escobar, antes de que se hubiera y dejara la comandancia de la policía de Santander. Le pidió a Movistar, le pidió a Tigo, le pidió a UNE, le pidió a todos los operadores del celular que por favor mejorara la señal, porque los ratas se aprovechaban de que en ese sector no entran llamadas y ahí era donde atracaban a los camioneros, a los carros particulares que van de Málaga o vienen de Cúcuta para llegar más rápido a Boyacá, se iban por allá, por esa vía. Y entonces, estos miserables que capturó la policía, pues resulta que atracaban, las cosas que robaban las vendían en Pamplona, los celulares, la mercancía, todo lo vendían en Pamplona. Aquí cuando los capturaron, escuchemos ese momentico. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a que se informe a una persona sobre su captura, tiene derecho a guardar si le dice todo lo que diga puede ser. Bueno, aquí, este es el momento que le leen los derechos de que han capturado a una de las ratas de la banda de los carboneros, que después de que atracaron al conductor de un camión y porque ese no quiso parar, le pegaron un tiro en una pierna y el conductor de camión se voló así como pudo, dio aviso a la policía del cerdito y enseguida la policía montó el operativo y fue así como dieron con esta banda, que eran unos miserables ratas que atracaban en el páramo de la almorzada en el límite entre el departamento de Santander con el departamento de Norte de Santander y lo que robaban estos ratas miserables, todos armados con una pecueca de Renault 4, con una terrible carro, chandoso y feo, pero atracaban con ese... Aquí le quitaban todas las pertenencias a los conductores, los relojes, las cadenas, los celulares, cantidad de mercancía que tenían estos malditos que todos los días dizque salían a atracar en el páramo del almorzadero. Bien por la policía de Santander por esa captura. Vamos con más noticias. Esta noticia es en Cúcuta, sí, claro, vamos para Cúcuta. ¿Qué pasó en Cúcuta? Miren este video. Se ve una señora que lleva para el video, ahí si quieren un segundito. Déle pausa. ¿Listo? La vieja del bolso rojo es la ladrona que coge mercancía de un almacén de ropa en Cúcuta, la envuelve. La otra vieja entra, y es que las empleadas no son truchas, los dueños de los negocios no son truchas. Hay que decirle a los que entran con una supuesta caja o con una bolsa aquí debajo del brazo, que son bolsas que supuestamente van selladas, pero no. La vieja lleva esto, póngale que va a lo que lleva, la caja de regalo que va a la derecha. ¿Cierto? Esto. Pare ahí. La parte del pecho de la caja tiene un hueco, le hacen un hueco, la forran todo el papel con un moño y toda la cosa pensando que es un regalo. Y mientras la otra escoge mercancía, ella supuestamente lleva la caja de regalo. En el pecho, en la parte que va a tapar con el cuerpo de ella, ahí tiene un hueco y mire la otra rata cómo enrolla mercancía y se la roba. Esto ocurrió en Cúcuta, vea. Ahora deje de rodar el video cuando se dé perfectamente que la otra rata rapidito empieza a enrollar, enrollar mercancía, enrollar, enrollar pantalones y sigue enrollando y sigue metiendo. Y la otra rata se hace la que está mirando, tapa a la empleada para que no vea cuando la otra enrolla con la caja y con el cuerpo de ella, ratas gordas, buchonas. Vea cómo hacen eso, mire. Y la otra le pasa y vea, ahí está lo que hace. Destapa y mete en el hueco que tiene entre el pecho o que tienen con el cuerpo y la parte de la caja, vea ahí. Y siguen enrollando y sigue metiendo y la otra sigue tapando. Y la tórtola de la empleada agachada ahí y no se sabe si la otra señora también es cómplice porque tiene entretenida a la muchacha. Para mí que sí, para mí que la que está de negro ahí con la empleada la tiene entretenida mientras las otras dos ratas roban. Para mí que son todos los miembros de la misma banda y ahí se dan cuenta cómo supuestamente va a pagar y va a hacer cosas. En fin, esto ocurrió en Cúcuta y ocurre en todos los almacenes de Bucaramanga donde los ratas siguen haciendo de las suyas. Y la gente sigue dormida, dormida, dormida. Vea, ahí la tiene entretenida, las otras siguen robando. Esta se mira de que no venga nadie por ahí, las otras siguen robando, listo. Robaron y arrancan y se van como si nada. Seguimos con noticias, pero permítame, iban las pautas, recuérdeme, ahora sí ya se lo olvidó este muchacho. Por favor, concéntrese aquí. Vamos con esta noticia. Vamos con noticias rapidito. Entonces, esta otra noticia que es en el páramo de Berlín. Gobernador Divi Artavera, señor secretario de Agricultura, jefe de gestión del riesgo Ramón Rodríguez, ¿qué pasa? A los campesinos del páramo de Berlín se les destruyeron los cultivos. Mírelo, cómo quedaron los cultivos de cebolla. Trabajan duro los pobres campesinos. Ay, Dios, ojo con el switcher. Trabajan duro los pobres campesinos. Mire cuánto trabajan en un día preparando la tierra, abonando, luego sembrando, luego regando, para que venga en un momentico un efecto de la naturaleza como el granizo. Y mire cómo quedaron los cultivos, destruyeron totalmente las cosechas. Pobres campesinos, ¿para qué les va a servir esa cebolla para nada? Porque no se le puede ni siquiera salir a vender porque no tiene el tiempo de la cosecha. Hubo emergencia en el páramo de Berlín. Allá tienen que ir a controlar también que algunos no están haciendo las cosas bien, están desviando los ríos, están desviando los canales de agua para regadío y no lo hacen de manera correcta y por eso se están inundando y están perjudicando a otros campesinos como estos a los que se les acabó su cementera. Todos los que trabajaron en seis meses para recoger un mes y salir a venderlo a Bucaramanga, la central de Abastos, donde le pagan también a precio de huevo las cosechas a los campesinos, mire usted cómo las perdieron por culpa de esa granizada. Gobernador, ¿qué va a hacer con los campesinos? En época electoral, al menos llame a sus amigos politiqueros baratos para que vayan y lleven mercados, al menos llagan politiquería con los mercados del departamento de Santander. Jefe de la Gobernación de Atención y Prevención de Desastres, Ramón Rodríguez, también vaya, si quiere sube y haga politiquería con sus amigotes políticos o con su jefe, los que le tienen el puesto, lo que hicieron que usted tuviera el puesto ahí. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque, Quirón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos con Impacto. Vamos a saludar a unos amigos que a esta hora nos están sintonizando. Rodolfo González Sánchez. Qué duro con esa rata de eminencias que tenemos, sí, señor. También saludo motero para... Rosalba Romero Martínez. Mauricio Suárez Millos. Desde el Gaitán, Miguel Cáceres. Ya los saludamos. Moteros Pulsa, Club Florida Blanca. Millos, bien. Robert Castro. Juan Carlos, que también está en la sintonía y que listo, que atento con la información. Claro que sí, mi hermano. Ahí estamos en la jugada. Saludos también para... Marco Antonio Méndez Cáceres. Juan Carlos Osorio Quintero. Juan Carlos Sánchez Cominos en San Gil. Próximo alcalde de San Gil, ojalá. Juan José Tolosa. Desde Indiana, Estados Unidos. Gracias, Juan José. Saludos moteros desde Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia. Aquí estamos comiendo delicioso. ¿Qué estamos comiendo nosotros delicioso en Bucaramanga? Nada menos que hamburguesas. Usted las come muy ricas allá, pero aquí son más ricas. En Santander son más deliciosas que las hamburguesas de Estados Unidos, que son muy clásicas. Aquí no. Aquí vea con lo que viene las hamburguesas de carbón y leña por solo 10 mil pesos. Carnecita, una mezcla de carne de cerdo y carne de res para darle un toque especial, delicioso. Carne de primera. No es carne de cachete, ni la que raspan al cuero, que no es carne, sino carnaza. Y que hay uno donde venden hamburguesas a 5 mil o hamburguesas a 3 mil pesos, es de esa carnaza. Cueros que ponen, los quitan de las vacas, las pelan y botan el cuero tres días. Después va una persona y rasca la carnaza, le compra la carnaza, la raspa. Y esa carnaza la venden como carne molida de primera y con esos que hacen la hamburguesa. Vea, en carbón y leña hamburguesa de primera. En la calle 45, Carrera 21. Aprovecha y compre lo mejor, lo más rico con todo. Y qué tal una chata madurada, espectaculares en carbón y leña. Santa Parrilla. También todos los precios que tiene ahí, está todo lo que tienen allí. Saludos también para Juan José Tolosa, de Indiana, Estados Unidos. Ya lo saludamos a Jairo Barrazo, desde Medellín. Jairo, saludo a Motero, claro que sí, mi hermano. Mi amigo Pablo Coronel, Javier Francisco González. También nos está sintonizando. Gracias. Vamos con noticias. Esta noticia... Ah, pero ¿qué vamos? No vamos de una vez con más noticias. Esta noticia es en Ocaña. Mira estas dos ratas en Ocaña. Ratas hueveros. Se van en la moto. Dos, uno y el otro se va en la moto y se suben los camiones que van de repartidores y roban. Escuchamos la noticia completa de este noticiero de la ciudad de Ocaña. Una nueva modalidad de hurto queda registrada en cámaras de aficionados. Los ladrones aprovechan los vehículos con carrocería de estaca, donde en su interior llevan productos alimenticios y en el mínimo descuido de los conductores suben a la parte trasera de los vehículos. Por varios minutos, este hombre de uso fucsia analizó los productos que iban en el interior del camión, mientras el motorizado iba como guía. Luego de un tiempo, decide sacar varios cartones de huevo justo en el momento cuando el conductor frena para pasar por una calle deteriorada del municipio de Ocaña. Como se puede evidenciar en el video aficionado, el motorizado frena y con botín en mano emprenden la huida como si nada. El accionar se registró a plena luz del día. Ven y disfruta de las promociones y descuentos en la Semana de la Bicicleta en Industria Bicicletas Milán. Bicicletas todo terreno en carbono y aluminio. Las mejores marcas Optimus Orbea y Dry. Bicicletas infantiles, repuestos y equipamiento. Visítanos, Boulevard Santander, número 1603. Teléfono 671-1707. Saludos, Motero, para Televidentes. Vamos a comer el domingo. Estuve comiendo en la cazuela de Roger. Yo el domingo en la cazuela de Roger pedí un lebrancho frito. Otros pidieron esto. ¿Qué es esto que usted puede comprar todos los días por solo 10 mil pesos? Cazuela con todo esto. ¿Qué es todo esto? Pues con aguacate, con arroz, con coco, con patacón en cocao, con coscojas de patacón, como usted ve a la izquierda, con suero costeño y lleva granizada. Yo la pedí con granizada de hierbabuena, pero hay granizada de coco, hay granizada de naranja, hay granizada de panela, en fin. Todo muy rico, todos los días. En la cazuela de Roger, calle 54, 17, B38, 39, diagonal a pasajes Copetrán, ahí al lado, para que todos los de San Andresito, los de las bombas, los de los hoteles alrededor y los moteles y residencias vayan a comer allá en la cazuela de Roger, que todo es más rico, más barato. ¿Qué tal eso? Juan Manuel Rico, bien, en la cazuela de Roger. Saludos para Juan José Álvarez, Yurley Saavedra, en Colorado, que están en la sintonía, Carlos Eduardo Rodríguez Niño, en Piedecuesta. Isnardo Guarín Gómez, oh, el presidente Espoma Santander, qué placer, qué honor que usted dé el noticiero, don Isnardo, muy bien. Estación Palma de Río Negro, también está en la sintonía, Jesús Álvarez Miranda, también, Jailo Alfonso Quiroga Galeano, también, Alberto Jaraba Morales, en el municipio de Yondó, Antioquia, gracias a los amigos que nos ven. Andrés Moreno Borrete, en Puerto Berrío, Antioquia, con su mamita, doña Lida. También en Puerto Boyacá nos sintoniza Yanet, Yanet de Puerto Boyacá, bueno, no sabemos el apellido. Eduardo Salazar de Cúcuta, gracias, Eduardo Salazar, lo mismo Luis Alberto Páez Nieto, que nos están sintonizando. Saludos, Botero, dos al pecho y uno arriba. Noticias. Ah, pero primero, es que me pidieron, José, dónde puedo comprar un comedor barato. Barato, bueno y de buena calidad, con buena madera, el móncoro y el cedro, ¿en dónde? Aquí en Muñoz, diseño mobiliario. Muñoz, diseño mobiliario, queda en la calle 33, con carrera 27A. ¿Cuáles son los comedores? Vea, estos, 28, perdón. Comedores con diseños bonitos, espectaculares, para que usted vea que son comedores modernos, bien bonitos, que luzcan en una sala, para que su casa parezca como las mejores. En Muñoz, diseño mobiliario. Y vea, este es el comedor mío en la calle 33, carrera 28A07. Saludamos. Vamos con noticias. Noticia que es en la ciudad de Zapatoca. Bueno, ¿qué pasó en Zapatoca? ¿Cuál es el reporte de uno de los locutores? Espere, todavía no. Bueno, pase ahí mientras estoy diciendo y esperemos lo que diga el locutor de Zapatoca. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la pavimentación de la vía de Zapatoca, y no es plata que le haya conseguido el gobernador, sino plata que le dio Isagen por las regalías que le corresponden al municipio de Zapatoca por la represa de Hidro Sogamoso? Y esa plata se la robaron. ¿Por qué? Porque errores de diseño. No han pavimentado sino como dos kilómetros nada más. ¿Cuántos kilómetros tiene la vía? Lo que habían avanzado ya está deteriorado. La Zapatoca parece un camino de herradura. Qué tristeza, qué vergüenza. ¿Dónde están los dirigentes de Zapatoca, la alcaldesa de Zapatoca, los nuevos candidatos a la alcaldía de Zapatoca? Demuestran resultados que ese gobernador que tenemos en Santander no deje que se robe la plata. Yo no estoy diciendo que él se la robó. Pero ¿quién se robó la plata entonces? ¿Por qué la vía no ha terminado? Ella es de tierreros, de polveros, de los huecos. Dañada la vía, el pavimento está mal. Los parchearon de dos pedaciticos, no más como medio kilómetro y listo. Los otros están totalmente deteriorados. Qué vergüenza. Salieron con que la obra está paralizada, la pavimentación, por un error de planeación. ¿Qué pasó, gobernador Didier Trevayera? ¿Cuál es el chanchullo? Escuchemos lo que dice este locutor que denuncia. Sigue preocupando los trabajos de pavimentación de la vía Girón con el municipio de Zapatoca. No se ha instalado un solo metro de asfalto. La pregunta que se hace en las comunidades son ¿cuándo iniciarán las obras? ¿Cuándo veremos la carretera pavimentada? 20 mil millones de pesos provenientes de Isagén son invertidos en esta vía Girón con el municipio de Zapatoca. Ojalá, ojalá esta vía se logre pavimentar. Les habló Omar Duarte García. Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludos moteros, dos al pecho y una arriba para todos nuestros amigos. Para Marina Barrera, para Noticiero San Andrés, que publica también en su grupo las noticias de impacto. Para Martín Cope, Araceli Tapias, clasificado San Alberto Cesar, que también comparte las noticias para que la vean los amigos de San Alberto. Y los amigos de Noticia Morrocoyeras, también gracias por compartir en Aguachica las noticias de impacto. Álvaro Cartagena, Leidy Berkel Torrado, Caterina Herrera Quintero, también en Valledupar. Palabra de Vida, también comparte las publicaciones de impacto. María Marín, igualmente Abitán, Joaquín Airigui. Todos los que siguen las páginas de impacto de Aura Catalina Espinosa, Marlene Falcón, Norberto Emilio González, Richard Alfonso Peñaranda Villamizar, Deysi Cardoso. Gracias a los de Amigos de Cuéntamelo Todos. Qué bien, están compartiendo el programa de Televisión Ciudadana todos los días, todos los días no, los jueves y viernes de 7 a 8 de la noche. El Pastor Juan Carlos Rojas, también de la Iglesia Ciudad del Reino. Qué bien, gracias Pastor Juan Carlos y a su esposa la pastora. Igualmente saludamos a Gabriel Galví Duarte, a Jonazo Porte Bermúdez, Joani Hernández, el Gilberto Pavón, Pablo Coronel, mi amigo Daniel Felipe Alvarado Velázquez, también compartiendo impacto, Mario Vélez, Lugo Lugo, que también comparte impacto, César Pérez, arlista de los Estados Unidos en Miami, que también comparte impacto, gracias. Gonzalo Palomino, Joani Hernández Pavón, Julián Martínez, Matilde Fonseca, Pablo Coronel, Laura Ramírez y Alejandro Cristian Jaime Daza, vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de, bueno, ya pasamos las de Zapatoca, ¿no? Entonces ahora vamos con esta noticia que, perdón, disculpe, Ocaña, ¿cómo fue que la policía capturó a esta gordita? ¿Qué pasó con esta gordita? Pues nada más y nada menos que es tremenda ñera. Le dio por acabar las motos de la institución de daño en bienes del Estado, también agarró a Piedra, la estación de policía, muy bien por la policía de Ocaña que ha capturado todas esas sinvergüenzas que creen y creo, si no me equivoco, que es una venezolana que no le gustó que la policía la hubiera capturado, le hubiera dicho lo que le hubiera dicho y por eso pues la expulsan del país. Ya la pusieron mínimo en la frontera y le prohíben la entrada a Colombia que donde le vuelve a entrar la meten presa. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Saludos motero para más televidentes. Vamos con noticias. Esta noticia es en la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo fue que este par de ratas vive en una moto biwi? Se bajó el parrillero y el maldito generado aprovechó que dos mujeres iban solas por la carrera 25 con calle 15 frente al número 1550 del barrio San Francisco y que fueron grabadas con cámara de lanza. Aquel maldito acorral y vea como las amenazan con el cuchillo para poderle robar y las muchachas se van detrás porque el que le robe los documentos mire, el de la moto está donde está la luz ahí, vea. Ahí se sube el maldito miserable y las muchachas atrás, pero ya las placas de la moto están... Hay que quemar esa moto. Donde la veamos, hay que quemar y darle paloterapia a todos esos delincuentes que nos hacen quedar mal a los motociclistas que somos de bien porque no puede ser que un miserable de estos en el día de mañana le roba a otro. Entonces tenemos que ser solidarios y un rata... Bueno, yo no digo la otra palabra, pero como dice Duterte, un delincuente muerto es una ganancia para el Estado, como dice el presidente de Filipinas. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos con noticias. Este video yo quiero que lo miren bien. ¿Qué les voy a decir primero a contar para que ustedes se den cuenta? O bueno, póngamelo ahí. El video es el siguiente. En este momento vamos a proceder a mirar los espejos de la motocicleta, retira el vidrio, el espejo como tal, y podemos observar que hay un paquete con una sustancia pulvulenta que por su olor y características se asemeja a la base de coca. Bueno, ahora sigo yo. Aquí la policía de tránsito sorprendió a esta pareja de motociclistas que llevaban los espejos llenos de cocaína. El conductor cuando vio el puesto de control de la policía se alteró, se le hizo la pálida de una vez. Entonces la policía estuvo raro. Dije, venga, pero usted no tiene mal que den los documentos de la moto. Van viendo los documentos de la moto. Listo. Sus documentos van bien. Pero cuando el policía va a intentar acomodarle los espejos, porque ¿por qué están caídos los espejos? Acomódelo para que evite un accidente. Entonces, los motociclistas se asustaron y empezaron los policías a acomodar los espejos. Cuando dieron cuenta que los espejos no se acomodaban y que pesaban más de lo normal empezó la requisa. Y todo el procedimiento estaba bien. Cuando los policianos lo trataron, trataron de acomodarle y el conductor se desencajó. La experiencia de los informados reveló una situación y al retirar los espejos encontraron bolsas cargadas con lo que sería pasta de base de coca. Se trata de los narcoespejos, una nueva modalidad para el tráfico de estupefacientes en bajas cantidades y muy efectiva hasta ahora. ¿Cuántos motociclistas habrán pasado con los espejos así para evitar ser detectados por las autoridades? Ya, 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 ya. En Bucaramanga, en el centro comercial Bucacentro se encuentra en el tercer piso lancé cámaras y alarmas. Todo, todo un completo surtido de cámaras de seguridad, de alarmas, para que usted controle la seguridad de su empresa, de su negocio, de su hogar o de su barrio, lancé cámaras y alarmas. Estamos ubicados en el tercer piso del centro comercial Bucacentro, con personal altamente calificado que lo asesorará para que usted adquiera lo mejor para la seguridad de su empresa. donde Adrián y los demás nos esperan en lancé cámaras y alarmas. Seguimos con noticias en impacto. Saludo motero para más amigos que nos están sintonizando a esta hora. Uy, el viernes no saludé a unos amigos, ya voy a sacar la billetera porque aquí tengo los papelitos que la gente me entrega para que los salude. Claro que yo los saludo. Saludo para un amigo taxista, Freddy Sierra, del Palenque Girón, que dice, saludo motero. También saludo motero para más por menos, el gerente de más por menos de la carrera 27, Raúl Rodríguez, que nos está sintonizando. Para Jorge Rivadiedo, que también está en la sintonía, un empresario que ha sido víctima de una vieja rata, hija de un político que mataron de apellido Mojica, que el sujeto, la vieja, trabaja al parecer como por allá como en el extranjero, tal vez como no se excede por aquí, Ñongoñongo, alguna vaina, no se sabe. Lo cierto es que le robó una casa de más, lo destafó en más de 370 millones a un amigo mío, una Mojica, bien. Doña Marsella Real, Rubén Darío Ordóñez, la señora Clarínés y Jennifer Díaz, también están en la sintonía de impacto, carajo que se llevan las motos. Vamos con noticias, saludos a Gerrajería, en Dios confío, y también a Jaime Carreño de Lavadoras, el experto que le hace mantenimiento a la lavadora, a la nevera, al aire acondicionado de mi apartamento, a todo. Jaime Carreño, muy bien, le atiende a domicilio, llámelo a esos teléfonos que aparecen en pantalla, diga que es recomendado por impacto. Y lo mismo, la cerrajería en Dios confío, que atiende los 24 horas, Germán Marbosa, los está esperando, muy bien Sergio, así estamos truchas con eso. Felicitaciones. Vamos con noticias, en Bucaramanga vea este operativo espectacular de la policía. General, ¿cómo fue este operativo? Lo vamos a tener el próximo miércoles en la noche, vamos a tener al general hablándonos de ese operativo. Pero yo le voy a contar aquí qué fue lo que pasó. Mire este narcocamión, un camión cargado supuestamente con un furgón abierto, no llevaba nada, lo llevaban encima de ese camión. Ese camión los acondicionaban aquí en Bucaramanga y por eso la policía le dio sospecha de que se fuimos de aquí en Bucaramanga varios camiones así cargados con un que no llevaba ni puertas ni nada, pues era que iba perfectamente acondicionado el furgón ese cargado de nada y cuando venían a Bucaramanga regresaban cargados de marihuana tipo creepy en grandes cantidades. Mire todo lo que bajaron aquí de ese camión en la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento hoy el general Manuel Antonio Vázquez Prada. Media tonelada de cocaína traía cada camionado de esos. Aquí llegaban a la semana diez de esos, diez que también los llevaban para Medellín, para otras ciudades en donde el narco mayor que eran estos tres sujetos llevaban toda esa droga, toda esa carga, toda esa porquería con la que estaban dañando los hogares. Aquí los capturaron. Esto fue en un operativo desde anoche los policías mojados porque llovió toda la noche en Río Negro hasta esta mañana cuando se ofreció el operativo de captura en donde según el general estos sujetos tenían todo bien armado. Mañana les paso el video completico. O si quieres Sergio mientras yo voy hablando baja en los otros videos si es posible. Bueno, no alcanzamos a bajarlos pero el miércoles les cuento todo cómo fue la operación, cómo fue que le cayeron a estos tres sujetos que eran tres narcos duros y 25 allanamientos que hizo la policía en diferentes barrios de Bucaramanga en la operación Victoria en el centro sur de Bucaramanga en Florida Blanca Piedecuesta de Irón y en la zona rural de Río Negro. 25 capturas de la organización Los Romanos que suman a 25 en flagrancia y planes operativos que venían afectando esta misma organización. Este grupo delincuencial ingresaba al área metropolitana de Bucaramanga más de 500 kilos de marihuana y 150 kilos de cocaína al mes que la traían del sur de Bolívar y la marihuana la traían del sur del país en el departamento de Cauca. Última noticia en Barranca Bermeja este par de ratas en moto miren están unos muchachitos parados en la esquina hablando por celular con ellos sentados ahí un rata se baja y vea le roba el celular y téngale porque tenía que pegarle la puñalada al pelado en la pierna vea otra vez increíble lo que hacen estos malditos vienen en la moto y el muchacho está hablando el muchacho ni siquiera pone resistencia este le roba el celular y fuera de eso le mete una puñalada en la pierna vea ratas miserables que ya en los próximos días los pasaremos por aquí y que gracias a Yarilguí de Sestéreo por habernos enviado esa información en donde se ve como estos delincuentes malditos hacen eso con esos pobres muchachitos voy a saludar antes de irme a unos televidentes ay carajo que están sintonizándolos muchas gracias para Alfredo Carrillo Leal desde Yondó Antioquia que está en la sintonía gracias y Alfredo Carrillo Leal también sintoniza ah bueno ya es el mismo Alfredo Carrillo aquí tenemos otros tres ay Dios mío bueno el noticiero de impacto va por la televisión de 9 a 9 y 30 de la noche y por Facebook Live de 9 a 10 de la noche Ana Ayala también y Mary Ayala en Girón nos están sintonizando saludo motero también para otra persona que nos entregó la tarjeta y que dice que lo saludes en London Fast Food la carrera 26 a con 10 a la hora de la universidad nos están sintonizando donde venden que desayunos almuerzos a domicilio no me dio el nombre de la muchacha pero bueno ahí estamos todos conectados siempre con impacto Sergio Vélez Donadien estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales Álvaro Quique Delgado Galvis desde el cielo estuvo la producción de impacto y este servidor José Velázquez Pereira en la dirección general del noticiero les decimos a ustedes que por favor compartan 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 en noticieros en sus perfiles y en su whatsapp Dios les bendiga que tengan feliz noche dos al pecho uno arriba chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira José Velázquez José Velázquez José Velázquez Jesús José